Música ¿De serio no tienen nada? Oyeron Estamos aquí en el maravilloso mundo de la pintura Oiga, a mí lo que me gustó Que me lias acronando Fue cuando te salió ese paisa bonito Uy, horas Bueno, yo soy tachirense Un beso a toda la gente bella del Tachira y San Cristóbal Esas son mis raíces Y de vez en cuando Y más cuando estoy molestada Uy, no hombre, venga Se me sale, pero orgullosa Muy orgullosa porque Uno de mis primeros ángeles de la guarda fue la señora Luzmila Franco que es de Santa Rosa Pereira Gente buena Ella me tuvo desde muy pequeña Y en verdad que fue una persona que me tendió de la mano También en un momento muy necesitado Y bueno, gracias a Dios también la vida me recompensó Con unos padres maravillosos Mis tres hermanos Víctor, Erika y Jesús Mi papi Nelly Mi mami Pegue Y en verdad que ellos son parte De mi vida De todos los sueños y las metas Que yo también quiero lograr Por eso ¿Sabes por qué tienes bendiciones? Porque tú Tu pasado No O sea, lo has enfrentado también con orgullo Con tesón Diciendo a una mujer Ahí como ella se me vuelve a salir del colombiano Verra Echaba para adelante Mujer con pantalones Talones Y eso es lo bello O sea, es que tú no eres bella solamente por fuera Es que te hace Esa interés Bueno, tratamos de mantener Que no se pierda No, pero es muy bonito también el interior de cada De cada ser humano De que está hecha Las personas Como siempre le digo a todo el mundo Mira mi alma y no mi belleza Porque ya uno ya sabe lo que uno tiene Pues lo que uno es Pero hay otras cosas Siempre ver un poquito más allá De la necesidad de cada persona Porque todos necesitamos amor Cariño, respeto, comprensión Y labrándonos un camino lleno de grandes satisfacciones Y mucha Oiga, ¿y sabes qué? Y llorar es bueno Y conoces Medellín Y conoces Medellín Conozco Medellín Las ferias son buenísimas Cali, Pereira Pero allá te dicen que eres paisa Cuando se te sale Claro, por supuesto Uno pisa a Colombia y ya estás hablando colombiano Colombiano Es que nosotros hablamos en diferentes allá Lo que es colombiano Caliche Caliche Costeño Costeño Lo que tú quieras Bueno, entonces mira lo que te voy a enseñar Aquí vas a colocar montoncitos así Mira, montoncitos Solamente Golpea el pincel Solamente golpea el pincel Ajá, sí Solamente vas a cargar aquí el verde Mira qué libertad Qué paisaje Listo Aquí coloca otros montoncitos Aquí O sea, pero tú dices que nunca has pintado Ajá, eso sí Bueno, yo soy muy buena haciendo hermanalidad Me gusta bordar, tejer, coser También ser bañilería, capintería No, la mujer 10 No, no, me caso Ya, ya Oiga Hecho de todo No me quedo quieta No, te estás echando flores Te estás echando flores No, pero eso es bueno para unas cosas Pero malas para otras Porque te pones como que muy autosuficiente Entonces a la hora de que te cortejan A la hora de que no muevas la caja Porque hay alguien que puede mover la caja Porque espérate Entonces uno va como guerrera Monta la caja Crea todo Pone todo Y bueno Entonces No, pero yo una cosa Ahí sí le digo una cosa Si está la mujer 10 Hermosa E inteligente Pero que lo vea Pero que lo vea O sea Entonces Disculpe Entonces el que está al lado Ciego, ciego, ciego No O sea Porque mira Hermosa Inteligente Mujer 10 Hacendosa Hacendosa Guerrera Guerrera Hacendosa no es que quiere decir Que tiene Muy clara Muy clara Hacendosa no es que tiene haciendas ¿No? Que hace No, bueno Quiero una así Me encantaría tener mi propio fin No está mal, ¿no? Mira ahí Ahora vamos a colocar un poco de amarillo Vamos mujer 10 Vamos El araguanay Vamos a pintar el araguanay Oiga no Todos el araguanay Más amarillo Más Bueno el árnica Bueno Oiga Verusca Qué ratico tan agradable Para Para mí ha sido Un delicioso No, muchas gracias por la invitación Y en verdad Desearle todo el éxito del mundo A todo tu equipo de trabajo Y a toda la gente que hace posible Pues este programa Y sus seguidoras Un beso para ellas Y ya saben Apoyará Aquí a mi amigo Nuestro pintor maravilloso Oiga Verusca Oiga Invitemos a que vayan a tus talleres Quiero invitarlos Ah bueno Talleres de preparación integral de pasarela A través del Facebook Del Twitter Yo siempre estoy Colocando los teléfonos Estoy preparando el de Caracas No tengo fecha todavía Voy a Punto Fijo también Voy a editar taller En la ciudad de Punto Fijo 17 y 18 de septiembre Valencia 21 y 22 de julio Ahorita este fin de semana 9 y 10 Puerto La Cruz Acarigua 14 y 15 De julio 5 y 6 Y 9 y 10 En Puerto Cabello Mérida 18 y 19 De agosto Charla motivacional Ahorita este miércoles Este viernes En Margarita Y bueno Y sucesivamente También invitar a la gente Del mini Venezuela Que soy la coordinadora Del mini Venezuela De todas esas bellezas Que se va a realizar En la ciudad de Maracaibo Entonces que las vamos a invitar Aquí al maravilloso mundo De la pintura Bueno Yo te traigo Todas las niñas Si tú quieres No tengo ningún problema Son 48 Ay 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 Ahora sí Imagínate Maki Club Tú vas a hacer con ella aquí Píntame todo Bueno Vamos a hacer Pero ahí quiero que me cuenten Todas las estrellas Y yo quiero ver Cómo es de brava La mujer 10 Claro Tiene que enojarse No Yo soy una persona De mucho carácter Soy Leo No pues aunque lea Y escriba Pero yo te digo Soy Leo 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 Soy naciendo Leo Cumplo años El 30 de julio Gracias Ay 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 Pronto Cumplo 32 Como el vino Oiga En reserva Pero mira lo que está diciendo Esta es la única mujer Que confiesa la edad Ay no Pero divina Uno tiene que sentirse agradable Mantenerse viva En espíritu En mente Y en corazón Oiga Voy a ir a tus charlas De motivación ¿Me dejas pintar Allá en tus charlas De motivación? Claro Me pintas a mí Mientras que voy dando clases Ah bueno Mire Me está poniendo retos Vamos a De retos está hecha la vida Ajá Vas a firmar Oiga Pero no me tape No me tape No va Espérate No la sienta Eso Eso es todo Que sea un ganchito Con la fecha Porque de retos Está hecha La vida Muy bien Hoy es Hoy es Seis ¿No? Seis Siete 2011 Este es el cuadro Más costoso Que tenemos aquí En el maravilloso Mundo de la pintura Subasté Miren Ahora miren como quedé Bueno Miren Hola Allá arriba ¿Quién está? Bueno No siendo más Los quiero muchísimo Muchísimas gracias Gracias por estar aquí En el maravilloso Mundo de la pintura Y miren Y mi cuadro Sí Miren Bello ¿verdad? Hermoso Con la ayuda de él Por supuesto Un experto Y un gran profesional Bueno No siendo más Los quiero muchísimo Chao chao Adiós Nos vemos mañana A brillar en gran Miren